Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... ¡Vola provisional! Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición del Podcast Express. Aquí estamos como cada dos días en esta bola provisional de cuarentena, de confinamiento, contando cosas de golf y, sobre todo, teniendo charlas, ¿no? Charlas entretenidas con nuestros profesionales, con los que están aquí más cerca y también con los que están más lejos. Ya hablamos con Pablo Larrazaba, hablamos con Sergio García y hoy nos vamos a ir de nuevo a Estados Unidos para hablar con una de nuestras mejores jugadoras de golf. Pero antes, presento, como siempre, a mis queridos compañeros que me acompañan en estos podcasts que no son otros que... David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, confinatum, confinatum... Est, confinatum est. Confinatum est, exacto. Y Óscar Díaz, por supuesto. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estamos? Yo en cerratio. En cerratio, ¿no? Vale. Muy bien, ¿no? Ya nos contarás que creo que has hecho incluso compra hoy. Hoy te has atrevido hasta salir a la calle, así que luego hablaremos de eso. Antes de nada, si os parece, presentamos a nuestra protagonista de hoy que nos atiende desde Florida, desde... Bueno, espero no equivocarme, creo que es Palm Beach, donde ella vive y que ya está al otro lado del teléfono, Azahara Muñoz. Azahara, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Todo muy bien? ¿Y vosotros? Pues muy bien, muy bien. Muy bien por ahí. Todo, 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 bueno, pues como vas leyendo y como vas viendo, ¿no? También tú y como te vas informando, me imagino, con tu familia de cómo se está viviendo. Parece que con un poquito de adelanto sobre cómo están yendo las cosas allí, ¿no? Así que lo primero, la pregunta obligada es cómo estáis allí, cómo lo estáis viviendo desde la distancia y sobre todo, ¿en qué situación estáis ahora mismo allí en Florida, en tu casa? ¿Es Palm Beach o no es Palm Beach? Es Palm Beach, sí, sí, habría acertado. Muy bien. Positivo, positivo para Alejandro. Hemos empezado la entrevista bien. No, pues aquí, no sé, un poco raro. Yo, mi marido y yo, sinceramente, desde que todo, como en España la cosa va adelantada, pues cuando empezaste vosotros el confinamiento y todo, mi marido y yo ya medio que lo empezamos tan bien, ¿no? O sea, salimos lo justo, no íbamos a ningún lado. Yo dejé de ir al gimnasio, empecé a hacer gimnasia en casa, aunque a los pocos días ya lo cerraron. O sea, ahora mismo estamos que todo está cerrado, pero puedes salir de casa. O sea, nadie te dice que no puedes salir ni nada de eso. Lo que sí se está llevando bastante a cabo y yo creo que la gente lo está haciendo más o menos bien, lo que pasa es que aquí es como que no están del todo bien informados. Pero vamos, lo de la distancia social. Entonces, si es verdad que todo el mundo está intentando mantener la distancia, a mí me hace gracia porque vamos a pasear al perro y la gente se cruza de calle y todo el rollo. Como que nadie se cruza, pero luego quedan a cenar amigos en la casa y cosas así, cosas que eso no tiene sentido. Lo que yo creo que la gente no entiende es que si tú, aunque estés en tu casa, te relacionas con gente, realmente te estás relacionando con todo lo que esa persona se ha relacionado. Pero bueno, yo creo que lo de la distancia social, aunque no es 100% efectivo, yo creo que mucho va a pararlo. Lo que pasa es que ahora la gente tiene un poco de miedo porque, como he estado contando antes, están viniendo ahora un montón de gente de Nueva York y los ponen en cuarentena. O sea, cuando aterrizan, les dicen en Florida que tienen que ponerse en cuarentena. Obligatoria. Pero nadie les mira. Entonces, ¿tú te crees que si nadie te está mirando te vas a poner en cuarentena? Ah, o sea, que tiene que ser algo de propia iniciativa, ¿no? No que nadie te lo mande. Exacto. Exacto. Ya. Así que así estamos. La verdad es que es curioso porque da la sensación de que todo lo que os está llegando es lo que nos ha pasado a nosotros, pero con una semana o dos semanas más tarde o tres semanas incluso más tarde. Tú que conoces muy bien la cultura americana, ¿tú ves posible o factible el tema del confinamiento total como se está viviendo aquí en España? Yo creo que no. Yo creo que no, es que no lo veo. Además, esto es tan grande, está todo tan esparcido que no sé cómo ni se podría realmente implementar, ¿sabes? Es que esto es muy grande. Hay mucha extensión de terreno. Pero sí, como tú dices, por aquí vamos con retraso. A mí me hace gracia porque yo sé que va a venir. Y cuando hablas con la gente es como, no, allí es que pasa más porque... Ayer me dijo uno que es que casi me enfadé. Porque en América... Porque es verdad, aquí hay muchos más casos comparados con muertes que en España. Pero lo que no se dan cuenta es que en España solo le hacen el test al que está realmente mal. Claro, prácticamente. Y aquí te haces el test y yo voy, pago, me lo van a hacer y estoy sanísima. Entonces mucha gente aquí se lo ha hecho de esa manera. Y lo que no se dan cuenta también... Bueno, total, que me dijeron que es que en España... Bueno, se lo dijeron a mi marido. Menos mal que yo no estaba, si no, no veo. Dice que es que en España y en Italia como la sanidad no es tan buena, por eso hay más muertos. Y digo, no, es que no te das cuenta que es que aquí vamos con retraso. Increíble. Es que aquí no hemos empezado, no ha empezado ni la gracia todavía, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y ya, de hecho, es el país con más infectados del mundo, ¿no? Aunque esa estadística de los infectados yo realmente no termino de valorarla mucho porque también se dice que en España ya hay 500.000 infectados en realidad, ¿no? No, pero eso es lo que estaba diciendo él, que hay muchos infectados y no tantos muertos. Eso es porque la sanidad aquí es muy buena. Y digo, no te das cuenta que no hay cura. O sea, el que se muere, se muere. O sea, nada tiene que ver con la sanidad. Realmente tu sanidad solo es lo buena mientras tengas ventiladores. Y claro, en Madrid, por ejemplo, ya no nos quedan. Y eso aquí todavía no pasa en ningún lado. Aquí todavía hay ventiladores. Cuando se acaben es cuando va a empezar lo gordos. Bueno, y también a lo largo de contabilizar las cifras, supongo que hay un montón de gente que está fuera del sistema, que no tiene acceso a una sanidad de calidad y de pago, que esos se van a colar por las rendijas. Esos no van a salir en ningún sitio, en ninguna cifra y en ningún número. Entonces, aquí, no mal, efectivamente se están contando mal. Seguramente la cifra de infectados sea más cercana a la que dice David. Algunas proyecciones, algunos artículos que se han dado vueltas por prensa y bastante fiables. Pero parece que por lo menos se pone cierto esfuerzo en contar las cosas. Y en contar a todo el mundo, ya sea mayor, menor, más acomodado o menos acomodado. Aunque, evidentemente, el sistema no es dista de ser perfecto. Azahara, ¿y en la distancia cómo se lleva la preocupación? Porque, al fin y al cabo, me imagino que estarás hablando en contacto con tus padres todos los días. ¿Cómo están tus padres antes que nada? ¿Y cómo llevas esa preocupación? Sí, gracias a Dios. Toda mi familia, por ahora, y espero, están bien. Y hablo con ellos todos los días y con mi hermana y mi hermano. La verdad que es bastante agobiada. Paso del agobio a me río viendo vídeos. Es muy raro. Pero a veces es bastante agobiada porque, no sé, solo el hecho de que si pasa algo no puedo ir. No sé, que mis padres mayores no son, pero tienen 67 años y a veces me agobio. Mis hermanos están trabajando y mi hermano, la verdad, lo lleva bastante mal porque él trabaja en un banco y viene gente al banco, entonces está en contacto con gente. Y, no sé, a veces me agobio un poquillo por eso, ¿no? Por el hecho de que es todo tan incontrolable. No sabes lo que puede pasar. No sabes tampoco cómo vas a relacionar si lo coges, porque es verdad que mucha gente y la mayoría de la gente, como dicen, dentro de... O si no lo tenemos ya o lo hemos pasado ya, lo vamos a pillar. Pero es cierto que mucha gente lo coge y no tiene tantos síntomas. Y luego otros, obviamente, por desgracia, pues sí. Entonces, a veces un poco agobiada por eso, ¿no? Por el que no estoy allí y no puedes hacer nada. En ese sentido, no te preocupes porque yo creo que nos está pasando un poco a todos, ¿no? Sí, da igual los miles de kilómetros que haya de diferencia. Puede haber dos, que es la distancia que no se me separa con mi madre y la situación es parecida, la verdad. Exacto. Y me refería también al hecho de que en un mismo día pasamos de... Tocamos todos los picos, ¿no? Pasas de un agobio... Eso de la... No sé, como que te invade la incertidumbre y que qué va a pasar aquí. Por un lado, luego te hacemos a la estrada. Ves que no hay ningún desastre nuclear y dices, pero parece un... No me quiero poner demasiado tontorrón, pero parece un poco como un ensueño todo, ¿no? O sea, ¿esto qué es? Parece una película. No puedo salir. Sí, es como una película mala. Además... Sharknado o alguna de esas. Sí, de Asylum, ¿no? De la empresa hasta que se dedica a fusilar blockbusters. Así que en ese sentido... No, es que me ha hecho gracia lo que ha dicho Azahara, ¿no? Que de repente te estás muy preocupado y a los diez minutos te estás riendo por un meme y por un no sé qué, pero es que estamos todos en esas. Realmente no terminas de... Yo creo que la cabeza no termina de aceptar o de encasillar la situación, ¿no? Claro. Sí, es todo. Yo creo que como nadie ha vivido nada así, es como tú dices, es algo que realmente no ves que hay un problema, pero sabes que lo hay, pero dices, me lo estoy imaginando peor de lo que es, mejor de lo que es, ¿cuándo va a acabar todo? Nadie sabe. ¿Es todo tan raro? Sí. Yo ayer me sentía muy estúpido en el Mercadona, porque realmente llevaba mucho tiempo sin salir a hacer la compra, no sé, y dije, bueno, yo no había caído en esto, ¿no? Pero como un estúpido, ¿eh? Entré, allí todo el mundo llevaba mascarilla, yo no, me sentía señalado, y dije, pero esto, ¿esto qué es? Y luego ese ambiente un poco tan forzado, ¿no? La gente triste, la gente triste, ya no solo preocupada, sino la gente como tristona, ¿no? Y vuelves a casa y dices, uff, yo no sé qué realidad estoy viviendo, ¿no? Supongo que le pasará a todo el mundo, pero no todos estamos saliendo a comprar todos los días, ¿no? Y es que es como un poco así, pero bueno. Sí, es bueno. Luego te pones a ver una serie, luego te pones a ver una España, una España-Holanda de la final del Mundial de Sudáfrica. Y te vienes arriba rápido. Claro. El problema es ese. Nosotros, la verdad, que hace tiempo que no hemos hecho la compra, pero yo creo que hoy o mañana ya nos va a tocar. Y es lo que dices. Es aquí que hay muy pocos casos relativamente. Por ejemplo, los que están contados ayer, en mi ciudad, leí que eran 216 y 7 muertos, ¿no? O sea, que realmente 216 personas son muy pocas. Sí, sí, sí. Pero sales con miedo. O sea, yo es que cojo el otro día, es que no quería ni abrir la de esta de los congelados. Es como, ostras, ¿y si alguien ya lo ha abierto? ¿Y si alguien ya ha cogido esa leche? ¿Y si alguien ya...? Es como, por mucho que tienes tanta ganas de salir, porque no sales, pero luego sale y es como soy subnormal porque a lo mejor estoy haciéndolo equivocado. Deberías realmente quedarte en casa sin salir para nada. Pero sí tienes totalmente la razón, David. Es súper raro. Sí, también. Para que damos, por ejemplo, al asunto, a Zara, aunque es muy complicado porque es el monotema en estas últimas semanas, ¿qué es la cosa más rara que has hecho en esta cuarentena, en los días que llevas? Yo, a ver, yo tengo mucha suerte por lo que te digo. Yo he podido salir, mi campo todavía no está ni cerrado porque mi campo es de la ciudad del norte. Entonces, sí es cierto que tampoco voy a entrenar todos los días porque como pronto vamos a jugar en junio. Total, que tampoco es cuestión de estar aquí matándome a entrenar todos los días, pero también el campo de gol, dentro de lo que cabe, es un lugar bastante seguro como lo estoy haciendo yo. Porque yo ni cojo carritos de cochecito, ni entro a la casa club, ni entro a los baños, es que no hago nada. O sea, entonces yo cojo mi, tengo un bolsito que llevo ahí, me meto el agua, me llevo las cosas, me cojo mi bolsa, me voy al día de práctica, pateo, he jugado nueve hoyos un par de veces y juego andando. Entonces, sí es verdad que yo por ahí tengo suerte que llevo una vida bastante normal porque yo tampoco soy mucho de salir. O sea, yo no es que salga a cenar todos los días, que habrá gente que está acostumbrada a eso y de repente no puede salir al restaurante y se esté volviendo medio loco. Nosotros salimos a pasear al perro, vamos al supermercado a lo mínimo, mi marido ya lleva dos semanas trabajando en casa, como su empresa es una empresa mundial, entonces sí que cerraron antes que todos los demás sitios. Entonces, ella está trabajando en casa. Entonces, raro, raro, no. O sea, sí que es verdad que hago gimnasia en casa, cosa que es un poco raro, pero no, o sea, no es que yo tampoco, no sé, tampoco no es... Sí, y en el campo de golf, Azara, te encuentras con mucha menos gente, entiendo, o no, o la gente sigue yendo con bastante normalidad a jugar al golf. Ale, hay un poco de todo, o sea, hay gente como los típicos jóvenes, valiente tontería, a nosotros no nos va a pasar nada, cosa que me da coraje, porque, vale, tú eres joven y no te va a pasar nada, pero tú se lo puedes pegar a una persona, que sí, y ese es el problema, o sea, que no es solo sobre nosotros. Pero sí que es verdad que hay menos gente, hay mucha más gente ya que va andando, pero los carritos, o sea, todavía se pueden coger carritos de golf, pero es uno por carrito, y una cosa que todavía me da un poco de rabia es que mi campo es obligatorio llevar Cádiz, y lo de los Cádiz todavía no los han quitado. Entonces, sí, es verdad que estamos en el campo de golf, porque es un sitio donde se puede hacer la distancia social, pero luego tengo que llevar un Cádiz que está pegado a mí o no, pues eso sí que no lo entiendo, pero bueno. Tú también estás obligada, ya no hablo de la cuarentena, ¿tú también estás obligada a llevar Cádiz en ese campo, Azada? Si juego sola, no, porque como soy profesional ellos entienden que estoy entrenando, entonces si yo quiero ir sola, no, pero si, por ejemplo, quiero ir a jugar con alguien una partida, pero no quiero llevar Cádiz, no es obligatorio llevar Cádiz, aunque claro, también le puedes decir al Cádiz que se vaya para adelante y que no se acerque a tus palos, que también he escuchado a gente decir, tú no te preocupes por mis palos, tú vete para adelante y ya está, como si no puedes jugar. Sí, para buscar la bola, más que otra cosa, buscar la bola y... Exacto. Historias curiosas. Sí, 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 y además diferentes maneras de vivirlo, y por preguntarte directamente por tu profesión y por los torneos, que al final también es lo que más os interesa, o más pendientes estáis, en segundo lugar después de la salud, es saber cuándo se va a volver a jugar. No sé si habéis tenido alguna charla, alguna conversación con la gente del EPGA últimamente y qué es la conclusión que tú sacas, cuándo crees tú, que nadie lo sabe, pero cuándo te dice a ti la nariz que podéis volver a jugar. A ver, creo que no debería decir esto, pero por ahora es mitad de mayo, eso es lo que está anunciado, pero tengo rumores bastante cercanos que mínimo junio. Eso es lo mejor, la mejor opción. O sea, la mejor opción es principio de junio, ¿no? Sí. O sea, que, y sabes, y os han comentado algo, os han pasado por, os han dicho algo por encima de cómo va a quedar el año del circuito, ¿sabéis algo o tenéis alguna idea de si se van a reducir premios, si se van a reducir, si se van a quitar los rankings, si no se van a quitar los rankings, si van a contar cómo se van a clasificar la gente para los medios? No sé, si sabéis algo más de toda esa infraestructura que realmente nos tiene a todo el mundo en el aire, ¿no? Porque no se sabe, ¿no? Sinceramente, no. O sea, lo único que nos han dicho, literal, sabemos lo que sabéis vosotros, que han parado el ranking Rolex y el ranking mundial y poco más, pero hace unos días me llamó Mike One y la verdad que está bastante agobiado porque el problema que está pasando es que al principio todo el mundo, bueno, los torneos que no se han jugado que se pospongan, pero el problema que hay es que todo el mundo está sufriendo, entonces un torneo que a lo mejor ya lo teníamos que haber jugado, no quiere, es que no lo quieren posponer porque tú no puedes justificar ahora hacer un torneo cuando has despedido a dos mil personas, por ejemplo. Claro, entonces estamos en esa situación, él está muy agobiado porque dice, claro, por contrato yo les puedo obligar a posponerlo, pero yo les voy a obligar a posponerlo y luego se me van, prefiero sacrificar este año y no tener el torneo y que me sigan, sigan en contrato luego. Sí, tener contentos a los patrocinadores, no apretarles hasta la saciedad, digamos, ¿no? Porque, claro, Mike dice, yo creía que había sido muy listo y había hecho un portfolio muy amplio, ¿no? Tengo, tenemos, tenemos sponsors de todo el mundo, de todo tipo, de gasolina, de supermercado, de tal, de cual, pero es que todos están sufriendo, que es que esto nunca había pasado. Claro. Sí, sí, la verdad que es un punto de vista muy interesante, claro, que un patrocinador que no ha hecho un torneo y ha tenido que, lo que tú dices, ¿no? Ha tenido que despedir a dos mil, dos mil quinientas personas, ¿cómo va a hacer un torneo en octubre gastándose cinco millones de dólares cuando ha hecho un ERE, ¿no? de trabajadores, es difícil de explicar eso, ¿no? Exacto. a sus clientes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, sinceramente, no sé qué va a pasar. Yo, al principio de todo esto, hablaba con Carlota y las dos estábamos diciendo, joder, le damos gracias a Dios que es verdad que hay un montón de gente ahora que ha perdido el trabajo o hasta jugadoras que tampoco tienen tanto dinero. Nosotros, gracias a Dios, estamos en una posición que dices, vale, no estoy jugando en un principio, pero un mes. Pero bueno, no pasa nada, ¿qué más da, ¿no? O sea, no nos tenemos que preocupar por no llego a fin de mes, ¿qué va a pasar? Entonces, y Carlota dijo, sí, lo bueno es que nosotros no nos tenemos que preocupar y una vez que pase todo volvemos a jugar torneos como si nada, ¿no? Y claro, yo le dije, Carlota, no es así porque un montón de sponsors se nos van a ir, ¿qué es el problema? Esto es una crisis mundial, es bastante gorda. Entonces, pues, el problema hasta ahora, sí, se nos han cancelado nueve torneos que van a ser doce como mínimo, pero eso es lo de menos, lo demás es lo que va a pasar luego. Claro, claro, sí, 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 cómo va a afectar económicamente a todo el mundo. Claro, claro. Sí, Oscar, ibas a hacer una pregunta, creo, ¿no? Sí, bueno, lo bueno es que Mike Wan, visto a dónde ha llevado el circuito, parece que no tiene miedo a tomar medidas y se le ve un líder bastante sólido, de hecho, fue el primer circuito profesional que comenzó a anular torneos y está aprovechando todas las oportunidades. Por ejemplo, se acaba de anunciar eso, que Le'Vean va a aprovechar el huequito de los Juegos Olímpicos, con lo cual ahí se mete en el calendario pegado a Escocia y pegado al Open Británico y ahí habría una especie de swing europeo para facilitar los viajes y los desplazamientos a todas las jugadoras y además, pues, aprovechar una fecha que ahora mismo es bastante golosa, que es el hueco de los Juegos Olímpicos. La pena es lo que está pasando con el LED, que es un año de recuperación con un calendario reformado y con bríos renovados y con muy buenas expectativas que de repente nos encontremos con esta pedrecita adicional, bueno, pedrecita no, roca de muchas toneladas. Sí, bueno, empiezo por Mike Wan. Mike Wan, bueno, nosotros también es verdad que empezamos a cancelar los torneos antes porque tuvimos la suerte de gracia de que los torneos eran en Asia y es donde empezó todo, entonces nosotros cancelamos antes. También es cierto que Mike canceló los torneos que quedó muy bien él porque canceló antes que el PGA Tour, pero también es cierto que él no los quería cancelar, lo que pasa que tiene un grupo alrededor muy bueno y también él es muy buen líder porque él es muy de echado para adelante, entonces él quería jugar, pero también es cierto que él escucha muy bien, entonces por eso también es verdad que canceló. Pero Mike es muy listo, Mike se mueve mucho, entonces yo dentro de dentro de toda la situación mala, yo sé que vamos a salir lo mejor que podamos, sea lo que sea, nadie sabe lo que va a ser eso porque al final, a lo mejor yo que sé, es que a lo mejor no jugamos en todo el año, es que no lo sé. Lo que me ha preguntado antes Ale de cómo, que se me ha olvidado contestarte, de cómo van a ser el ranking, yo son preguntas que yo le he hecho a mi marido, digo, tío, y ahora ¿qué hacen? Que solo es medio año para mantener la tarjeta o, y es que nadie, nadie sabe nada por ahora, pero yo tengo cien por cien confianza de que dentro de todo lo malo, de todos los tonedores que vamos a perder, de sponsors que perdamos, vamos a salir lo mejor parados posible, porque yo sinceramente confío mucho en él, él, su mente, él es un tío súper listo, y se relaciona súper bien con los sponsors, entonces dentro de lo malo, dentro de lo malo, 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 yo creo que lo que pase va a ser la mejor situación, por ejemplo, lo que ha movido a Levyán, él va a sacar lo mejor de todas las situaciones, ahora por ejemplo es cierto, pues un viaje menos a Europa, todo junto, eso va a hacer que todo el mundo juegue a Escocia, cosa que antes a lo mejor no lo hubieran jugado, no sé, yo, no sé, es que no sé ni qué deciros, porque estoy como vosotros, nadie sabe nada. No respeto. Respecto a Mike Wan, estamos, está describiendo a Zara a un gestor, a un gran gestor. Que envidia nos da. Exacto, no miro a ningún lado ni a nadie, porque es de lo que, no sé, me da la sensación de que en todo este lío viendo, ya no solo mirando a España, sino no me quiero meter en muchos, en muchos charcos políticos, más bien en ninguno, pero es una de las conclusiones que yo estoy sacando estos días, que hacen falta líderes carismáticos y no solo por puro carisma, sino con capacidad de resolución. Me da la sensación de que ya no solo está hablando España, sino en general andamos un poquito faltos, de líderes mundiales en este sentido. Y bueno, no es que vayamos a entronizar a Mike Wan como presidente del mundo mundial, bastante tiene con el LPGA Tour, pero que no está más, no está de más a oír hablar de buenos gestores. Y luego, respecto a los rankings, yo quería apuntar que me da la sensación escuchando a unos y a otras que todo esto va a acabar esta temporada 2020, va a ser, va a acabar, coja, que pasará la historia como una temporada coja, llamámoslo así, y se establecerá un sistema de exenciones, ¿no? Para la temporada siguiente yo estoy convencido de eso, ¿no? O sea, no va a haber mucha exención, bueno, llámalo médica, llámalo de, se le pondrá un nombre y de esa manera se funcionará en 2021, Si es que en 2021 toco madera, todo ha vuelto ya a la normalidad. Claro, habrá que ver cómo ajustan todas las cosas, porque claro, entonces no habrá escuela, puede ser que no haya escuela. No te extrañe, no te extrañe que haya escuela o se reduzcan las entradas o sencillamente van a ser los que peor parados van a salir de este tema, ¿no? Todos esos jugadores y jugadoras que necesitan, que van a perder un año, por ejemplo, los del Symetra, los del Challenge. Exactamente, que iban a promocionarse, ¿no? En el proceso natural de este deporte en concreto y de todos, que los jóvenes vienen apretando para atrás, se promocionan a través de escuelas o de otros sistemas y esos van a ser los grandes perjudicados porque lo normal es que se guarde más sitio a los que ya tenían su plaza en 2020. ¿Tú cómo lo ves, Azara, eso? Que seguramente acabaremos viendo eso. Espera, es que iba a hacer la pregunta, David, ¿tú a qué te refieres a que como que este año los pocos tonos que juguemos como que medio ni cuente y el año que viene empecemos otra vez de cero? ¿Eso es a lo que te refieres? No sé exactamente a qué me refiero. Me estaba refiriendo más pensando en el año que viene, pero no creo que el ranking vaya a contar... Bueno, a ver, vamos a ver, empecemos por un lado. Depende de los torneos que se jueguen, finalmente. Yo creo que si se llega a un... Es que eso es muy, muy, muy importante. O sea, si por ejemplo desde el punto desde el enfoque más optimista que antes ha citado a Zahara de que se empezase a jugar a finales de mayo o principios de junio, pues yo creo que ahí van a entrar suficientes torneos como para que se establezca un ranking más fiable, vamos a decir fiable, ¿no? Y sí cuente, y sí cuente, pero aún así creo que se va a ser más generoso con la gente que no, que pierda la tarjeta. Creo que se les va a conceder hasta determinado punto del ranking quizá esto me lo estoy inventando, algún tipo de exención para que puedan engancharse todavía o recuperar el terreno perdido en la temporada siguiente de tal manera que de tal manera Sí, que tengan seis torneos o siete torneos más para poder mantener la tarjeta Exactamente. ¿Eso qué significa? Pues que los grandes perjudicados son los que han intentado promocionar, ¿no? Las chavalas o jugadores que a través de las escuelas o viniendo de circuitos menores se han intentado promocionar, han intentado subir de nivel. Ahora, ahora te entiendo. Sí, yo estoy un poco contigo, yo soy de la misma opinión, también depende un poco de cuándo empecemos, pero no sé, cada vez que hablo con alguien del tema pienso en más cosas y sinceramente he dicho que la mejor opción es que empezamos, o sea, la mejor escenario es que empezamos a jugar en junio, pero es que no lo veo ahora que lo estoy hablando porque tú piensas que nosotros vamos con retraso con España. Ya no lo veo, absoluto. Aquí la gente se cree que ya lo estamos medio pasando y el otro día hablando con un vecino dice, pero tú cómo sabes que aquí no ha llegado todavía. Digo, lo sé por una cosa, los hospitales no están colapsados y eso es lo que pasa cuando realmente llega y aquí todavía no ha pasado. Aquí dicen que Nueva York va a estar realmente mal a mediados de abril y si eso es cuando está realmente mal es imposible que en un mes todo vuelva, venga, vamos, cerneo. Imposible. Salvo que Donald Trump en este caso siga mirando hacia otro lado y realmente se imponga en Estados Unidos la teoría esa de que hay que dejar que la vida corra hablando mal y pronto, que se produzca una selección natural, dicho esto entre comillas y con mucha prudencia y que todo siga, pero es que le va a acabar pasando como a Boris Johnson en Estados Unidos. Es que yo creo que todo eso se dice cuando no sabes la que te está viniendo. Es muy fácil decir venga, selección natural y de repente el hospital está que se caen las paredes. Exactamente. Llega un momento que son inaguantables las noticias, que es lo que ha pasado en el Reino Unido. O sea, realmente Boris Johnson, estoy diciendo bien el nombre, ¿verdad? Es Boris Johnson. Sí, Boris Johnson. Buen pelo. De repente había pensado que me había trasladado y que estaba quitando el nombre de un atleta. De un tenista, de un tenista. Sí, sí. No, no, pero es Boris Johnson. Un lanzador de peso. El muchacho este con los pelos... Sí, de aquella manera. De aquella manera. Me gusta, me gusta el penado de Boris Johnson, bastante más que el de Donald Trump, por cierto. Bastante más que el de Donald Trump. No, pero que creo que Boris Johnson al final se topó con la foto, con la foto de cada día y con las portadas de los periódicos y hay fotos que son inaguantables, ¿no? Cuando uno empieza a ver hospitales colapsados y tal, llega un momento en que no... Tiene que dar marcha atrás, casi obligatoriamente. Supongo que es lo que va a pasar en Estados Unidos donde la bomba epidémica va a ser, yo creo que brutal. Claro. Yo creo que va a ser muy gorda por... Primero por eso. Yo creo que el americano de por sí, a mí... Yo no critico para nada a los americanos. A mí me... Vamos, me han dado mucho, estoy súper agradecida, pero el americano de por sí es muy echado para adelante, muy confiado, muy... A mí nunca me va a pasar nada malo, todo me va a ir súper bien, ¿no? Y yo creo que por ahí vamos a pecar y nos va a caer en la frente por eso. De hecho, yo no sé si habéis leído, pero Donald Trump dice que de aquí al día de... Oye, ahora ni sé... Sí, en Semana Santa, ¿no? Semana Santa, perdona, que quiere que todo vuelva a la normalidad y digo, este tío... No sabe dónde está. No está bien de la cabeza porque es que no hemos empezado y ya dice que todo va a volver a la normalidad, con lo cual yo no sé, yo no sé lo que va a pasar, pero vamos. Total, que la pregunta fue dependiendo de cuándo empecemos, que si... Que me he descarrela un poco. Si empezamos en junio puede que sea normal, pero dudo mucho. Es lo que te digo, cada vez que hablo empiezo a imaginarme cosas y no lo veo. Claro. Entonces, si no empezamos en junio, yo creo que tú no puedes decir, venga, un año normal jugando cinco meses del año o cuatro. Es que es imposible. Entonces, no sé qué van a hacer. Es que ni... Vamos, a mí me dijo Mike Wan que estaba durmiendo bastante poco y yo creo que eso es que el tío ya no sabe ni qué pensar porque hay tantos escenarios que nunca han pasado y más que que nunca han pasado que realmente no hay nadie que diga, no, no, en agosto 100% empezamos. Así que vamos a empezar a programar cosas. Es que no sabes. No se sabe, no se sabe. Es muy difícil, efectivamente, como decía, es que es muy complicado y me imagino que la prioridad, ya lo estuvimos hablando el otro día con Sergio García, Zahara, yo creo que la prioridad será meter los grandes, que al menos los grandes se puedan disputar, pero claro, solo con los grandes no puedes hacer un ranking ni puedes hacer una selección de quién mantiene la tarjeta, quién la pierde. Entonces... Y luego, por ejemplo, por ejemplo, US Open. Es verdad que hay un montón de gente que se clasifica por clasificaciones. Claro, claro. Cuando las haces. Las previas. Cuando se hacen las previas, claro. Es que es súper complicado. O por ranking. Hay gente también que se clasifica por ranking y no ha podido jugar. O por ranking, por ejemplo, al ANA se clasifican 20 de este año, pero si este año hemos jugado un torneo. Claro. Claro. Sí, sí, sí. O al British Open, lo mismo. Es que yo no sé. O al Evian. Es que no sé qué va a pasar. Sí. Es todo. Yo me río, pero vamos, me río por no llorar. Sí, sí, sí. Porque eso va a ser lo más complicado. Esa es la tarea más complicada que tienen por delante los Mike Wan, Keith Pelley, Jay Monahan, todos los jerifaltes de los grandes circuitos. La tarea más complicada que tienen realmente por delante es una vez reanudemos qué hacemos con este año. Qué soluciones damos a esta temporada y a la que viene. Porque claro, si afectas esta temporada, puede que estés afectando a la que viene. No sé si directamente, imagínate, si al final todo esto acaba en que se vuelve en septiembre, yo no descarto tampoco que digan, oye, mira, para volver en septiembre ya es mejor que esta temporada no cuente. Dejamos el año, ¿no? Claro, dejamos el año correr, le decimos a todos los patrocionales que para el año que viene ya está, y es un año perdido y como si fuera 2020 el año que viene, o no, o al menos intentarán meter los grandes para que quede la constancia de quién ganó los grandes ese año. No sé, la verdad es que va a ser curioso. Yo sinceramente para tener una temporada de unos meses, a mí, a mí no me parece ni mal que hagan lo que acaba de decir tú, Ale, porque luego se va a quedar el Ostra no es justo, yo he perdido la tarjeta, cuando solo ha contado, solo ha sido medio año, luego vamos a estar todos agobiados ahí jugando diciendo, madre mía, ahí van a intentar meter un montón de torneos en semana, ya ni una semana libre, tú vamos a jugar, ¿cuántos torneos ha jugado seguido? He jugado 18 semanas seguidas, es que va a ser una locura, yo ya no sé, yo ya estoy por pensar lo mismo, que dejen ya el año, que todo se, porque eso también, es que todo va a ser una vez que empiecen los torneos, si se arriesgan a que esto realmente ha pasado todo la pandemia o no, y entonces nos meten a todos, se pone uno malo, volvemos a lo mismo, es que va a ser, yo qué sé. Oscar, alguna... Estamos centrando, sí, quería una pregunta que se ha quedado en el aire, estamos centrando la conversación en el LPGA, como es lógico, porque es... Ah, sí, el LP, perdona, tiene toda la razón. Pero bueno, supongo que eso, que ahora el LED, pues además en un año crucial, porque recuperaba un buen número de fechas en el circuito, con Marta Figueras, nuevo equipo, y Alexandra Armas al frente a través del circuito, con la Sol Game Cup 2023 de la Costa del Sol ahí en el horizonte, qué pena, ¿no?, que esté pasando todo esto en un año muy importante. Sí, a todo el mundo la ha pillado fatal, pero si alguien la ha pillado especialmente más, es al LED. Sí, pero Oscar, yo creo que no, o sea, dentro de lo malo, con esto hablé con Mike Wan el otro día y él me dijo menos mal que nos hemos aliado con el LT porque si no se hubiera ido, se hubiera desaparecido seguro. Y ahí le he dicho la razón a Mike Wan. Dentro de lo, dentro de la situación que es mala para todo el mundo, es verdad que para, para el LT a lo mejor dices tú es peor, pero es peor o es igual de mala que para el LPGA, nosotros tampoco estamos jugando. Entonces yo creo que Marta y Alexandra además han hecho un trabajo súper bueno, han conseguido, han conseguido meter a la LPGA ahí de una manera que yo realmente no tienen nada que perder el LT haciendo la alianza con el LPGA, así que es cierto que van a sufrir porque una vez que ya estaban medio sacando cabeza viene esta roca como ha dicho Oscar, pero esta roca nos ha venido a todos, una vez que llegue el año que viene los torneos yo creo que les van a volver, yo creo que al LT sí que no se le van a ir porque muchos torneos los organizan las federaciones y dentro de lo que cabe están menos perjudicados que un sponsor sponsor. Entonces yo creo que es verdad que ha sido un muy mal momento porque cuando coges esperanza como que ya medio te ahogas otra vez, pero el año que viene van a estar ahí otra vez, yo creo, esa es mi opinión. Y al margen de desgracias y cosas tremegundas, supongo que te hará una especial ilusión que la Solgen de 2023, si no hay movimiento de fechas, porque a lo mejor ahora puede haber efecto cascada con esto que se muevan los Juegos Olímpicos, que la Raider se posponga un año, etcétera, etcétera, supongo que en cualquier caso te hará mucha ilusión que se celebre en la Costa del Sol, ¿verdad? Muchísimas. Yo eso también lo estaba pensando, yo espero que no, porque claro, si mueven la Raider como que también se tiene que mover la Solgen, pero a mí me hace muchísima ilusión que se haga ahí, ¿no? O sea, obviamente de donde yo soy donde me he criado y ya sabemos todo lo que significa una Solgen y para mí personalmente es mi torneo favorito y el hecho de que sea cerca de casa y tener ahí a todos los míos y sobre todo la ilusión, ¿no?, de que se haga ahí, que nunca, es como que tú nunca te crees, uy, somos lo suficientemente buenos para poder organizar algo así, pues sí lo somos, hombre. Así que, así que me hace, me hace mucha ilusión, me hace mucha ilusión que se pueda hacer así, yo ojalá, ojalá pueda jugarla, pero aunque no la juegue, yo sé que estaré ahí de una manera o de otra, aunque sea solo para verla y la verdad que me hace mucha ilusión, vamos, imagina, ahora solo me la imagino, obviamente, pero el hecho de estar ahí y ver todo el mundo y cómo será y sí, me hace muchísima ilusión. Hasta ahora, respecto a los juegos, tampoco te cambia a ti mucho, ¿no?, el que se disputen el año que viene, ¿no?, no es un cambio así demasiado radical, ¿no? Hombre, Ale, si vamos a ser sinceros y no sé qué audiencia tenemos, es una pii bastante grande, porque, o sea, todos, todos planeamos, planeamos la vida, ¿no?, o sea, al segundo, voy a hacer esto, 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 pero yo hice de muchas más compañeras, habíamos pensado, pues a lo mejor, tener una familia después de los juegos, y ahora te los mueven un año, ¿y ahora qué haces? Ya. Porque claro, ahora los mueven un año, entonces te esperas un año más, pero luego viene la Solheim, entonces, ¿ahora qué haces? Bueno, ya me espero otro año más, porque claro, si no ya, es que es un lío, es un lío, yo ya me pongo a hablar de cosas, y lo que supone estar un año parada, por ejemplo, ayer estaba hablando con un chico de mi club, y un hombre mayor, y dice, digo, es verdad que yo le doy las gracias a Dios, de que no me afecta tanto el estar parada, porque es lo que te digo, yo llego a fin de mes, yo puedo pagar la luz, que hay un montón de gente, que es que me entra hasta angustia de pensarlo, de la que le viene encima, pero luego te pones a pensar, y dices, ostras, un año parada a mí, me supone mucho, por eso, uno, ya me cambia totalmente los planes, de cuándo voy a tener una familia, dos, un año a mí parada, me supone mucho, porque si yo a lo mejor, quería dejar de jugar al golf, cuando tuviera 35, un año parada, es que es mucho, tienes que... le estás restando un año a... a tu vida. Claro. Sí, sí. A tu vida profesional, claro. Claro, un año en una vida profesional, de 45 años trabajando, no es tanto, pero la mía es mucho más corta, entonces, todo cambia, es que cambia, todo cambia mucho, ahora ya no sé ni qué decirte, Ale. Claro, claro, no, sí, la verdad es que yo no había caído en eso, pero claro, es un matiz bastante importante, por cierto, más o menos... Hay que decir también que a Zahara Muñoz, se lo ha currado muy bien, como profesional de golf, le va muy bien, tiene unos buenos ingresos, pero que tampoco es Bill Gates, Claro. Muñoz no es Bill Gates, o sea que al final un año menos de ingresos y de estar ahí... Totalmente. Quiero decir, pues es un año menos, para alguien que no... Sí, y que la carrera es corta, que la carrera es corta y que... La carrera del golfista es muy larga, pero las mujeres, por esto que estáis apuntando a la misma Zahara, que al final tenéis también esa pulsión, de tener hijos y demás... Claro, entonces yo es lo que digo, que yo no me quiero quejar, porque yo sé que yo estoy en una situación muy privilegiada, entonces no me quiero... Es que no quiero ni abrir la boca, porque es que no me merezco abrir la boca, pero si ya te pones a pensar, es que, claro, esto afecta mucho. Sí, quizá yo llego a fin de mes, pero ya me va a cambiar cuando tengo una familia, cuándo voy a dejar de jugar, cuánto voy a... Es que no sé, es que cambia todo, entonces no quiero ni pensarlo, porque hay que vivir el día a día, esto realmente nos está enseñando a todos, que no puedes planear tanto, porque es que luego nunca se sabe. Claro. Y mira, estamos intentando hacer lo mejor de esta situación, que nadie sabe ni lo que ha dicho de Habitante, es que es todo como una película, es que es todo muy raro. Sí, sí, totalmente. Oye, por cierto, ya que nos lo has puesto tú votando, ¿eso de los 35, 36 años lo tienes más o menos claro? Para hacernos nosotros a la idea de que te podemos perder tan prontito, ¿o no? Realmente no, o sea, todo también depende si una vez que tengo una familia, cómo va la cosa, es lo que te digo, a mí no me gusta planear mucho, porque mira, todo lo planeado que tenía y te cambia los Juegos Olímpicos, así que ya, ya eso lo planeo, pero no, muchas veces no lo sé, sí o no, depende, yo quiero jugar mientras esté disfrutando, lo que pasa que tampoco me veo yo con niños viajando mucho, porque es muy complicado, mi mejor amiga acaba de tener un niño, y yo la he visto tanto en el torneo de Boca como en Australia, y es muy, muy, muy difícil, entonces yo no sé tampoco si me veo de esa manera, yo mi marido en casa y yo viajando con los niños, entonces por eso decía lo de 35, 36, pero también es cierto que ahora tengo 32, físicamente me siento muy bien, jugando me siento muy bien, entonces tampoco veo yo que si estoy, me siento igual de bien que hace unos años, ¿por qué lo voy a dejar? Entonces lo he dicho 35 por decirlo, o sea, no por poner un límite de, de tú planeas también tu futuro, no, porque es cierto que tú también tienes que pensar el dinero que he ganado, cuánto me va a durar, voy a tener la vida que quiero, yo realmente juego porque lo disfruto mucho, pero también no voy a ser muy falsa y decir que, que no lo hago también por dinero, porque es mi trabajo, entonces, o sea, cuando te pones a pensar cuánto dinero tengo ahorrado, cuánto dinero tal, pues hombre, un año parada supone bastante, en una carrera tan corta, pero no, o sea, yo creo que sobre todo ahora que esto ha pasado, pues con 35 seguramente no lo deje, pero vamos, tampoco me veo yo con 40 y muchos haciéndolo, entonces, no sé, ya no sé qué decirte, pregunta de 3 años, vale, hecho, hecho, que no queda tanto, me la apunto aquí en el cuaderno, a ver si el cuaderno me dura tanto, bueno, ya voy a ir, de todas maneras, ya voy a ir haciendo yo mis cuentas de cuándo tendremos a Zahara como capitana en la Solheim, porque Zahara será capitana en la Solheim, lo sabemos todos, sin duda, ostras, 3 añitos es justo la fecha de la Solheim, 2023, no, ahí va a estar jugando, ahí va a estar jugando todavía y si no le daremos unas collejas, ahí tiene que estar jugando, ahí sí, o sí tiene que estar jugando, lo siento, está prohibido, está prohibido fallar a Zahara. Vale mi capitán. Pero luego, pero luego, pero luego, no sé, porque tú vas a ser capitana, ¿verdad? Zahara, tú eso lo llevas en la sangre fijo. Yo sé lo que me pasa, que yo nunca me veo como, o sea, yo veo a mis capitanas, a Catrina, y digo, ¿cómo me voy a comparar con Catrina? O Alison Nicolás, ¿cómo me voy a comparar con Alison? O como Lota. Entonces, yo no me veo, no me veo yo tanto como para poder ser capitana, pero también es cierto que si miran como somos los españoles, lo que nos gusta es jugar por equipo, o que ya he jugado unas pocas, lo que me gusta, pues yo espero que sí. Sí, sí. Pues yo te digo, yo te he chumpido. Yo te he chumpido, que no me veo yo tan importante como para poder ser la capitana de la Solheim, pero vamos, yo ojalá que alguien, que la gente me vea como me ves tú, David. No, yo te he hecho ese piropo, gratuitamente incluso, te voy a echar ese piropo. Desde fuera, se te ve capacidad de liderazgo para una empresa de ese tipo. Yo la veo, o sea, yo te veo esa capacidad de liderar, de liderar con sentido común y demás, que creo que te sobra, que es lo que al final hay que tener, en una competición de ese tipo. Y sospecho que otros también lo ven. Yo creo que, hombre, Mike One habrá hecho mucha llamada de teléfono, pero a lo mejor no ha llamado a las 120 miembros del LPGA para contarle cosas. Un gran apunte, un gran apunte, sí señor. No, yo creo que había llamado, dice que había llamado una por día y a mí me pilló bastante poco. Así que me pilló los primeros días, yo pido las primeras. Bueno, mira, otro apunte. Que conste, que conste eso. Que conste. Bueno, Azara, vamos a ir terminando, porque si no, bueno, lo que decimos siempre, lo de podcast express se queda, de express tiene poco, la verdad. Así que, que muchísimas gracias, que no sé si os queda algo en el tintero muy importante que queráis comentarle a Azara, para no dejaros ahí con los labios. Bueno, yo quería hacerle una pregunta rapidita. ¿Qué prueba es más dura para una pareja? ¿Trabajar juntos, como te pasó a ti con Tim, cuando ejercía de Cádiz, o pasar una cuarentena? Ay, yo la verdad, que una de las cosas, porque te lo juro, que doy gracias todas las mañanas, porque hace poco leí algo de cuántas mujeres o hombres, no vamos a ser sexistas, habrá ahora mismo en cuarentena con una persona que las abusa, y yo te lo juro que todas las mañanas siempre tenemos la misma rutina, bajamos, tomamos café y luego damos un paseo al perro. Y te juro que lo miro y digo, qué suerte tengo de tener el marido que tengo. Nosotros nos llevamos súper bien y por ahora estoy hasta medio agradecida de tener este tiempo, porque yo nunca he parado. Yo desde que soy súper pequeña es go, 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 go todo el tiempo. y esta es la primera, si no ha sido por lesión, que entonces no la quiere. Claro. Bueno, esta tampoco, yo este parón tampoco lo quiero, pero yo estoy muy agradecida. Me llevo muy bien con él, lo pasamos muy bien, así que tengo que decir que es más complicado trabajar juntos. La cuarentena la llevo estupenda. Muy bien, Zara. Oye, una cosa, Zara, siempre acabamos los podcast haciendo alguna recomendación de, pues eso, para pasar este confinamiento que la gente se puede entretener con algo. ¿Hay alguna serie que estés viendo, algún libro que estés leyendo que aconsejarías a la gente o que hayas visto hace poco, alguna película, alguna cosa? Me he leído un libro muy, bueno, me lo acabo de terminar, bastante bueno, pero ese allí, este la verdad que es en inglés, mi madre me regaña siempre que tengo que leer en español, pero me lo compré en el aeropuerto, tengo excusa, pero he visto unas, bueno, tengo muchas ganas de que salga, si no la han visto mucha gente, la Casa de Papel, porque justo la nueva temporada viene el 3 o el 4 de abril, que ya estamos cerquita, y es muy buena, es una serie española y muy, muy, muy buena. Ahí está, Producto Nacional, muy bien, muy bien, Zara. Sí. Sí, David, ayer acabé la primera temporada, curiosamente. Ah, sí. ¿Ah, sí? ¿Y te gustó? Sí, 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 me estaba gustando mucho, pero me quedé un poco chafado, yo pensaba que era temporada por atraco, y de repente llega al final de la primera temporada y digo, pero bueno, que no acaba. No acaba, no acaba, sí, que no se resuelve todavía. Te deja ahí en el aire. Pues, pues te juro que tengo hasta envidia de que, de que solo vayas por la primera temporada, porque es súper buena, ya verás tú, te va a encantar. Alejandro es gran fan de la Casa de Papel. Sí, 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 a mí me encanta, a mí me encanta. Voy al día y también estoy esperando que salga, la verdad es que me gusta. Yo no sé nada, no sé nada de esa serie, así que mira, me voy a meter ahora. Pues conte, de aquí al 4 de abril tienes tres temporadas. Sí, además los personajes son fantásticos, los personajes son fantásticos, así que está muy bien. Bueno, Azda, pues lo dicho, que muchísimas gracias por estar este ratito, o este ratazo con nosotros, por haber hablado de todo un poco y, y nada, que mucho ánimo con este confinamiento y con esta cuarentena, si os acaba llegando a vosotros allí en Florida y que, sobre todo, a ver si pronto, poco a poco vamos viendo la luz y vamos viendo cuándo vuelve la competición y qué es lo que va a pasar de aquí a final de año. Así que, que nada, que a cuidarse, que estéis todos muy bien y tu familia y que vayáis a la competición. Y a todos fenomenales. Lo mismo para vosotros. Un besote y mucha fuerza. Gracias. Que esto es duro. Gracias, Azda. Hasta luego. Adiós. Un beso. Bueno, Óscar, David, Óscar, David, perfecto, que, que nada, que acabamos ya así, David. Por cierto, has tenido ahí una desconexión de 30 segundos, pero que no, que no se ha notado, David, ¿eh? No, sí, no, lo he dicho como gracia al volver. Ah, no se te ha oído, no se te ha oído. Hay una desconexión. Ah, hombre, porque estamos en WhatsApp, entonces las llamadas normales se entran. Claro. ¿Ah, sí? Sí, 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 De hecho, de hecho es tu teléfono, ¿no? Lo que sonaba así era tu teléfono que te estaban llamando, Sí, 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 eso es así. Estamos cada uno en nuestra casa entrando por teléfono, pues tiene que haber estas cosas, pero creo que ha quedado muy bien, muy interesante la charla con Azara, yo creo que nos ha contado muchísimas cosas, no sé cómo lo veis. No, no, muy interesante desde muchos puntos de vista. Yo creo que, bueno, se nota, mira, lo que apuntaba David, lo de lo bien que tiene amueblar la cabeza a Azara y sus cualidades de líder, creo que se deja entrar a lucir en cinco minutos de conversación que tengas con ella. Exacto. Sí, es cierto. Sí, totalmente. Estaba acordándome un pequeño apunte histórico, vamos, histórico, no diría yo tampoco histórico. Estaba acordándome ahora Alejandro, mientras hablábamos con ella, de que fue uno de los primeros eventos que cubrimos con Tengolf, cuando empezó Tengolf hace ya 13 años, fue un campeonato de España amateur, ¿te acuerdas? Sí, cierto, en Puerta de Hierro, en el club Puerta de Hierro. donde estaban Carlota y Azara, sí, sí, y Marta Silva, si no recuerdo mal. Marta Silva, sí, las tres que estaban triunfando en Estados Unidos en ese momento. Exactamente, estaban las tres además arriba ahí en la clasificación, y no sé, me ha dado, me he puesto, 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 sí, sí, es verdad, me acuerdo perfectamente allí en la terracita del club Puerta de Hierro, haciéndole una entrevista a las tres, precisamente, hablando, hablando de cómo les iba la experiencia americana, que, por cierto, no voy a desvelar nada, pero simplemente, que ha aparecido Gonzalo Fernández Castaño en El Aspirante, en el relato de David Durán, ha aparecido Gonzalo Fernández Castaño en 2032, y eso, dirán ustedes, ¿cómo que ha aparecido Gonzalo Fernández Castaño en 2032? ¿Qué hace? ¿Qué es de su vida en 2032? Bueno, pues no se lo pierdan, no se lo pierdan, léanlo, porque realmente merece la pena, y es muy divertida, además, la entrada de Gonzalo Fernández Castaño. Por ahí aparece el hombre, sí, no sé si le habrá gustado mucho su papel, el papel, el papel que le he concedido, pero sí, sí, por ahí anda el hombre. Por ahí anda, o sea, que nada, que hay que seguir leyendo, y nada, y seguir disfrutando de este confinamiento, de la mejor manera que podamos. Oscar, David, ¿queréis apuntar alguna cosilla más? Oscar, ¿alguna recomendación que te hayas apuntado? Venga, una rápida, también es en inglés, como decía Pablo Larrazaba, la prenda en inglés, y no es de golf, es un libro de historia, es una biografía parcial de Lincoln, se llama Team of Rivals, o sea, equipo de rivales, y habla del genio político de Abraham Lincoln, y sobre todo de la capacidad que tuvo de gestionar una de las situaciones más difíciles de la historia estadounidense, que fue la guerra de secesión, esa guerra civil entre el norte y el sur, y sobre todo de cómo manejó su gabinete, que estaba compuesto por personal y por ministros, o por secretarios, como lo llaman allí en Estados Unidos, de muy diferentes sensibilidades y con muy diferentes intenciones. Entonces es un libro maravilloso de Doris Kearns Goodwin, ganadora del premio Pulitzer, y creo que no está mal leerlo en estos tiempos, para ver si los que nos, nos llevan por buen camino. Creo que es muy acertado, Oscar, lo que acabas de apuntar. Me da la sensación de que Lincoln siempre estaría en tu partido de four balls, ¿no? Sí, sí, y eso que no le daba al golf. Bueno, hay una historia ahí con un hijo de Lincoln que tuvo cierta relación, algún día la contaremos, sí, algún día la contaremos, pero, pero, hay que contarle, hay que contarle el hilo a Lincoln con el golf. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Bueno, él no, pero sí su familia. Vale, pues eso se lo encontraremos. Por cierto, pensarlo para otro día, ¿Cuál sería vuestro four balls histórico? ¿Con quién os gustaría jugar una partida de golf? Y lo hablaremos más adelante, que vamos a tener, me da la sensación, mucho tiempo. Hay que elegir a tres compañeros de partido histórico, da igual que no jueguen al golf, simplemente con quien pasaríais cinco horas de vuestra vida en el fondo, así que... Yo ya lo tengo, pero bueno, me lo guardo para la siguiente. Venga, nos lo guardamos para la siguiente, que lo he dicho, muchísimas gracias David, muchísimas gracias Oscar por estar ahí, y nos seguimos hablando en un par de días en otro Podcast Express. Fenomenal, venga, un abrazo a todos. Abrazo virtual para todos. Fenomenal.com 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 Fenomenal.com